Venga, a ver, vamos a ver esto. ¿Tú bien? ¿Yo? Los dos. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer con la dos? Y con la uno, para que si no haya la S. Ahora, la dos y la dos. No. Como ya no? No, porque 2X menos X es X. Yo quiero que haya cero X. ¿Qué tengo que hacer? No siempre es así. F2 menos 2F1. Eso es como en reducción ¿Te acuerdas por reducción cómo eran los sistemas? Que multiplicaban cada uno por un número Para que dieran lo mismo Multiplicaciones Tiene que hacer una reducción 2x menos 3 igual a 4 Y 4x menos 8 igual a 5 Multiplico hasta por 2 y luego la recto Por lo mismo Multiplico hasta por 2 y luego la recto Aquí hay un cable Por favor, por favor Deje el cable Por mi nena ¿Y está grabando ya? Claro, lo estoy grabando Señor Merchan A su madre que no viene más a clase Porque viene aquí de casa un dedo ¿A cuál? ¿Cuántas madres tiene usted? Bueno, f2 que es Menos 2 por f1 Pongo esto por menos 2 Menos 2x más 4y menos 2z igual a c Y ahora la sumo Y ahora la sumo Sería 7y menos 2z igual a 20 Esta sería la primera La letra mejor ¿Y ahora qué hago con la tercera? Exactamente lo mismo F3 menos 2 por f1 ¿Por qué menos 2? Esto es un 2 Para que haya aquí un nodo Digamos que multiplica por 2 ¡Qué fácil! ¿Han visto el hombre que ahora solo ha tirado 23 años en coma? Sí ¿Cuántos ángulos forman? ¿Cuántos ángulos forman? Búsquelo en el libro Yo no estoy aquí para decirle usted la solución A ver Mira, si tiene 4 ángulos ¿Estamos para enseñar? Exactamente Ahora me les voy Uy, ¿cuántos ángulos? 4 ángulos ¿Está bien o no? A ver si me he equivocado Este tiene un ángulo Este tiene un ángulo Este también Este también Este también Y ahora Viene lo bonito ¿Ahora qué hago? La primera la desigual La segunda también Y ahora tengo que hacer 7 por f3 Menos 3 por f2 Esta por 3 Para caer aquí de 21 Y esta por 7 Para caer aquí de 21 O vean ¿No? Pues para qué rastada queda cero Y se va la i Me queda la z nada más Hombre de poca fe Ahí tiene que borrar esto ¿Qué significa poca fe? 7 por f3 7 por f3 sería 21 y 21 z igual a 105 21 Bueno, esto sería por menos 3 Porque tiene que quedar negativo Y queda que z es menos 3 Luego me vengo aquí Y para sacar la i Quedaría 7i menos 2 por menos 3 Igual a 20 Queda 7i Igual a 14 Y vale 2 Y para sacar la x Me vengo aquí x menos 2 por i Que es 2 Más z Que es menos 3 Igual a menos 3 Queda que x es 4 ¿Cómo te ha quedado? Ya Algunos tienen que mirar Tuto el tiempo